Música 5.30 Estamos Man Man ¿Expectativas para mañana? A siempre ¿Las mejores? ¿Te los llevas? Ah, creo, no, espero. Obviamente no depende de mi, solo. Pero vas a dar lo mejor para que así sea. Supongo. Pablo Castaneda. Si. Termina el día número 2 como chip líder. ¿Sensaciones? Y todavía con una sensación de alivio, por ahora. Tranquilo. Tranquilo. Qué último nivel que tuviste, ¿eh? Echaste a dos y te paraste. Sí. Literalmente. Escuchame, Pablo, mucha gente se me acercó a preguntarme quién es este muchacho. Todos me dijeron, Juan, muy bien. Pero no te conocen. ¿Jugás al póker? ¿Dónde jugás? ¿Cómo es tu vida? Llevamos un grupo de amigos de San Juan, un tiempo ya largo jugando al póker, donde hemos tenido una actividad siempre de ir a torneos. Y después con el tiempo ido decayendo un poco. Ajá. Por una cuestión de resultados y, bueno, y de tiempo. Y bueno, yo hace prácticamente un año más o menos, el último cap que fui fue en Neuquén. Y bueno, de ahí medio como que había abandonado un poco. Y ahora volviste con todo. Y ahora volvimos, la verdad que hemos vuelto, hemos cargado energía, parece. Así que estamos con un poco de ganas de jugar. ¿Te ves campeón? Se nota. Sí. Sí, sí. Pero con actitud deseo. ¿Te ves campeón? No, no, sí, sí, sí. Listo. Ya está. Perfecto. Pablo, gracias. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias.